Hoy es un día en el que me toca hablar a la cámara, no hablar con vosotros No va a haber más PES en el canal Es así, es que no va a haber más PES en el canal A ver, ha habido varios factores que me llevan a tomar esta decisión, ¿no? De que no haya más PES 2020 en el canal Y es probable que ya no vuelva a haber PES en el canal, ni el del 21, ni nada Vale, es probable que PES haya acabado en el canal Eh... a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vamos a empezar por recordar cuál fue el primer PES que yo subí PES 2015 Vale, yo empecé a subir PES en 2015, ¿vale? PES 2015 fue mi primer PES Vale, yo venía de la anterior generación, este fue mi primer PES en PS4, ¿vale? Yo había jugado al PES hasta el 2010, 11, 12 incluso diría Vale, y a partir de ahí más o menos ya me fui pasando al FIFA Vale, en FIFA... FIFA 11 fue mi primer FIFA, aunque había compatibilizado, como digo, con PES PES 11, PES 12, más o menos, ¿vale? FIFA 11 fue mi primer FIFA Y a partir de ahí es un juego que he comprado cada año ¿Vale? PES, como digo, el 11, el 12 fue mi último, digamos Eh... ahí tuve un parón, digamos Fui comprando los FIFA, fui jugando los FIFA El primer FIFA que subí al canal fue el 14, ¿vale? Porque era el del momento, ¿vale? Cuando abrí el canal, pues el FIFA del momento era el 14 Y fue el FIFA que subí, ¿vale? Llegó el cambio de generación Me pasé al Play 4 Y... Eh... El pack de la Play 4, pues tenía el PES 2015 Y dije, pues venga, vamos a jugarlo, ¿vale? También tenía FIFA 15, evidentemente Y fui subiendo los dos al canal, ¿vale? PES 2015 Subí solo MyClub, no subí Liga Master ni nada Pero bueno, subí MyClub y tenéis... Eh... bueno, aquí lo estoy viendo Aquí lo estoy viendo, ¿vale? PES 2015 MyClub Hay 25 vídeos, ¿eh? 24... Sí, unos 30 Unos 30 vídeos ahí, ¿no? 32, para ser exactos 32 vídeos, como digo, de PES 2015 En el canal, ¿vale? Entonces, es un juego que... Que realmente jugué Y que estuve subiendo al canal en su momento, ¿no? Este PES 2015 A partir de ahí, ya en el 2016 Empecé a subir Liga Master Y empecé a compatibilizar en el canal Modo Carrera y Liga Master Y empecé a compatibilizar, como digo FIFA y PES Pues bueno Eso es para Ahora, poneros un poco en contexto, ¿no? En la situación Yo llevo subiendo el PES Desde el 2015 Jugué Pues, no sé Desde el PES No sé, el 5, el 6, el que fuese Hasta el 12 Tuve un parón Hasta el 15, ¿vale? Es decir, solo No jugué 13 y 14 Que realmente sí lo jugué Pero... Pero poco Y a partir de 15 Como veis Volví a retomar PES Y lo compatibilicé con FIFA Jugaba los dos juegos Subía los dos juegos Al canal Eso Pues hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Ayer mismo tuvisteis un directo Entiendo que este vídeo lo subió mañana Ayer mismo tuvisteis un directo Que empezó en el 20 Y hoy tendréis un video de FIFA ¿Vale? Así que Es lo que digo Desde ese momento Compatibilizo los dos juegos Juego los dos Los subo los dos Al canal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y en este PES Es que he llegado A una situación límite Os he de poner en contexto También de que Claro Durante todo ese tiempo En el canal Evidentemente Pues FIFA Tiene mucha mayor popularidad Que PES Esto es una realidad Esto ocurre En el mundo Ocurre la vida real Y por supuesto Ocurre en mi canal de YouTube Es evidente ¿Vale? Y se han reflejado las estadísticas Como las series de FIFA Están aquí Y las PES Están aquí ¿Vale? A ver Igual no sale en cámara No sé si está saliendo en cámara Da igual Pero bueno Me estáis entendiendo ¿No? Pero a pesar de eso A mí PES Es un juego que me gustaba A mí me gustaba jugar La Liga Master ¿Y cómo es un juego que me gustaba? Me gustaba la Liga Master Era de fútbol Pues también Lo iba a subir al canal Y teníamos en el canal Tanto Mundo Carrera Como Liga Master ¿Qué pasa? Que como digo Yo subí a Liga Master Porque me gustaba Liga Master Porque si yo me hubiese centrado En lo que a mí me hubiese dado más Dentro de YouTube No habría subido PES En ningún momento Porque es que no hay comparación Entre lo de FIFA Y lo de PES Como digo Y yo subí a PES Porque me gustaba el PES Porque había gente a la que le gustaba el PES también Y porque me gustaba subirlo Y yo subía al PES Jugaba al PES Me gustaba el PES La Liga Master Y luego subía Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer había directo Y ya no llegué de directo Ya esto viene de largo Pero ayer había directo Como que explotó el tema Es que estoy hasta los huevos de este PES Es que no se puede ser más claro Lo puse en una publicación también Es que estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos De las negociaciones de este PES 2020 No aguanto más No aguanto más ¿Vale? Se ha cargado el PES Para mí Se ha cargado el PES ¿Qué pasa con las negociaciones? ¿Qué pasa con la Liga Master este año? A ver Es que han hecho cosas raras Han hecho cosas muy raras Han hecho cosas muy raras ¿Vale? Han cambiado el sistema de negociaciones Y sinceramente me parece una basura Es que no se pueden fichar jugadores, tío Es que vas a fichar un jugador Y te sale con el rol Te sale el equipo que quiere Que parele a la que le ha usado Que está 50 millones por encima O 60 por encima del valor del jugador El jugador que no quiere venir Porque no le da la gana Que no quiere venir por el rol Cuando tiene 90 de media Que es lo que pasó ayer en el directo Son situaciones que no tienen ningún sentido Y como situaciones que no tienen ningún sentido Pues a mí me tocan los huevos Y a mí es que De verdad Ya es que No me gusta Es que no me gusta Este es el principal problema Es el motivo Por el que no voy a subir más PES Es que no me gusta Es que juego a la Liga Master Y es que me desespero todo el rato Con el modo carrera Me puedo desesperar en algún momento Porque EGA también tiene sus cosas Y el FIFA también tiene sus cosas Pero al final Se puede jugar bien Tienes tu equipo Vas ganando partidos Vas ganando títulos Vas haciendo las cosas bien No es que en el PES no hayamos Tenido éxito Digamos No es que no hayamos ganado Partidos Títulos Pero es que No puedo fichar lo que quiero No puedo tener La plantilla que me gustaría tener Porque el juego no me lo permite Porque el sistema de negociaciones Este año Es una basura Partamos de la base De que este año Konami Decidió Que al menos en la primera temporada Los jugadores Iban a tener El valor de mercado De Transfer Market Bueno Es una medida que Vale Vale Está muy bien ¿Qué es lo que pasa? Que claro En Transfer Market Los jugadores no tienen Unas valoraciones En Transfer Market Los jugadores tienen Un valor de mercado Y ya está Si aplicas esto a un juego Esos valores de mercado De Transfer Market Los tienes Los tienes que acoplar A las estadísticas Que tú después Le vas a poner a los jugadores ¿Qué pasaba este año? Que tú cogías Un jugador Un defensa central Con 81 de media Y 24 años Y había dos jugadores Exactamente iguales 81 de media 24 años Dos centrales Jóvenes Que pueden tener Un buen potencial ¿No? Y yo no tenía 50 de valor de mercado Y el otro 11 Está muy bien Que tú te bases En los valores de mercado De una web De una página Con muchísimo prestigio Como Transfer Market Pero Tienes que aplicarles Una lógica A esos A esos valores de mercado No puede ser Que dos jugadores Que en tu juego Tienen unas características Iguales Tengan Una diferencia de valor De 40 De 50 De 60 millones Porque es que no tiene Ningún sentido Es que no tiene Ningún sentido eso Es que Si tú coges esos valores Pues te tienes que adaptar A esos valores Y si este jugador Tiene 25 millones De valor de mercado Pues tendrás que ponerle Unas características Que sean Parecidas A otro jugador Que tenga 25 millones De valor de mercado No puede ser Que un jugador De 25 millones De valor de mercado Tenga unas características Parecidas A uno de 10 millones De valor de mercado Esto Es uno de los principales Problemas Que tiene este PES Esto al final Lo puedes aprovechar A tu favor O te puedes joder O te puedes joder Al margen de esto Este año había Muchísimos equipos Que no querían venderte A los jugadores Y a los otros Que no quisiesen Venderte a los jugadores Que les ponían Cláusulas prohibitivas De Imari Mbappé En la Liga Master Del Barça Tenían más de 500 millones De cláusulas ¿Cómo pretende El juego que yo pague eso? Porque Claro El equipo del PSG Tampoco estaba dispuesto A negociar Claro Aquí ya me estás poniendo Fistajes imposibles Ahí te compro Que es un poco parecido A la vida real El PSG no quiere vender A estos jugadores Pero No sé Creo que las cláusulas Dentro de un juego Tío Al final es un juego Tío Está bien que le metas realismo Pero no te pases Pero no te pases No te pases Porque al final es un juego Tú vienes aquí a divertirte Vienes aquí A montarte un equipazo De la hostia Que es irreal Completamente irreal Y claro Te encuentras a Animar y Mbappé Con más de 500 millones De cláusulas Y claro Te jodas Te jodas Creo que ese tema Creo que el tema De las cláusulas Es una locura Es una locura Que algunos jugadores En el caso de Animar De Mbappé Tienen 170 180 200 millones de valor De mercado Y le metes 500 De cláusulas Claro Olvídate de fichar A jugadores de ese tipo Y al final Si no puedes fichar A jugadores de ese tipo No puedes Intentar tener mejor equipo Que sabéis que es uno De mis objetivos siempre Y al final te frustras Y es una mierda Es una mierda Hablando claro Como también es una mierda El tema de que los jugadores De los equipos de la CPU Tengan cláusulas Súper altas Por encima de su valor De mercado Y los jugadores De tu equipo Estén casi todos Con las cláusulas Justitas con el valor De mercado O muchas por debajo Eso es otro tema También En fin Eso he comentado El tema de De los valores Pero es que ya no solo El tema de los valores Hablábamos antes Del tema de que los jugadores Te rechazan El tema del rol El rol El rol Tú cuando negocias En FIFA Lo primero que le pones Al jugador Cuando vas a negociar Con él Es el rol Le dices el rol Que va a tener en el equipo ¿Qué pasa? Que tú en PES No puedes hacer eso Tú al jugador En PES No le puedes decir El rol que va a tener ¿Eso qué hace? Que el jugador Se imagine el rol ¿Y qué pasa si el jugador Se imagina el rol? Pues que a veces Se imagina gilipolleces Porque vamos a fichar A Skriniar con 90 de media Teniendo en ese momento En el Barça A Ontiti 89 Y a Keren 83 Y me dice Skriniar con 90 Que no estás seguro De que vaya a disfrutar De minutos ¿Qué le voy a poner En el tercer central De Skriniar Teniendo a Keren Y a Ontiti Siendo Skriniar El mejor de los tres Esto es lo que pasa Cuando dejas A interpretación del juego El rol que va a tener A un jugador Pasan cosas como esa Pasan cosas como esa Y estoy poniendo El ejemplo de Skriniar Pero es que eso pasa Así De a veces Pero es que eso pasa Con casi todos los jugadores Es que vas a negociar Con un jugador Y te dicen No, no, no Es el rol No estoy seguro Del rol que vaya a tener Es lamentable Al final este tipo De jugadores Se podían fichar Porque les mostramos En el directo Que se podía fichar Pero claro Poniendo una cláusula La mitad De lo que me costaba Ficharlo Poniéndole el sueldo Al máximo Todas las primas Al máximo Y así claro Así se pueden fichar Los jugadores Pero es que en esas condiciones Que vas a fichar Esas condiciones Son una mierda Esas condiciones Son una absoluta mierda Es que no sé Que vas a comentar Es que no sé Que vas a comentar Se ha acabado PES Se ha acabado PES Básicamente Porque el sistema De negociaciones De PES Me tiene Hasta los huevos Es que no No hay mucho más Que comentar Es que es así de siempre No me gusta El sistema De negociaciones De PES 2020 Me parece Lamentable Me parece que está Muy mal hecho Me parece que está Muy mal Los valores de mercado Porque claro Los valores de mercado Decía Lo puedes aprovechar A tu favor Claro Pero es que hay jugadores En tu equipo Que están en esa situación Un jugador Que tiene 80 de media Que es un jugador Así joven Que igual no va a progresar Mucho más El jugador Tiene 80 de media Y a lo mejor Te tiene 4 millones De valor de mercado ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? En fin En fin Quiero que no hay Mucho más que decir El sistema de negociaciones Me parece una mierda Voy a dejar de subir PES Subí a PES Porque me gustaba el PES No porque me podía dar PES Si fuese por lo que me podía dar PES Habría dejado de subirlo Hace años Y lo he seguido subiendo Porque es un juego Que me gustaba Y el problema ahora Es que no me gusta El problema ahora Es que no me gusta Es que no me gusta Es que me pongo a jugar al PES Y me desespero Juegando al PES Y si a eso le sumas Lo que he dicho Que tiene mucho menos apoyo En el FIFA En el canal Blanco y en botella Adiós PES Se acabó el PES 2020 En el canal La Liga Master de Barça La doy por concluida No va a haber más Y la Liga Master Tordomundos La seguiremos teniendo Hasta que acabe La segunda temporada Y con eso acabaré la serie ¿Vale? No voy a dejar la serie a medias Acabaré la segunda temporada Al menos Y con eso Acabará PES 2020 En el canal Y es probable Que haya acabado PES En el canal Que no suba más PES Al canal Porque no Es que no me veo comprando El PES 2021 Por mucho que regalen eso Porque ya ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a estar ahora Desde diciembre Voy a estar nueve meses Sin subir PES ¿A qué vendrá Subir PES 2021 Cuando salga? A ver No cierro la puerta A subir PES 2021 Pero Pinta mal Pinta mal Si eres aficionado al PES Te gustaba ver PES En el canal Y ahora no lo vas a poder ver Lo siento Vendrá en modo carrera Del FIFA Mucho mejor Mucho mejor Y te lo digo yo Llevo jugando a los dos juegos Desde el 2015 Y el PES lo he jugado Incluso antes que el FIFA ¿No? En su momento No tengo mucho más Que añadir a todo esto Bueno Aquí podéis ver Los vídeos De esta semana Aquí podéis ver La maravillosa publicación ¿Vale? Que he puesto He puesto Durante el directo Y estoy diciendo esto Porque este vídeo Lo estoy grabando Justo cuando había acabado El directo Vaya No es que esté después Ni nada Estoy hasta los huevos De las negociaciones En PES 2020 Me parece una absoluta basura No me gusta nada Como lo han planteado Este año Ya que no puedes fichar Los jugadores que quieres Si a esto sumamos El poco apoyo Que tiene el canal Respecto a FIFA 20 Os hago una pregunta ¿Queréis que siga subiendo PES 2020 O centramos el canal En el modo canero de FIFA? Está 21.79 Voy a recargar la página Está 18.82 Creo que no hay Más que añadir Espero Y voy a decir Espero que os haya gustado el vídeo Bueno No sé si os va a gustar el vídeo Lo que sí sé Es que PES se ha acabado Lo que sé es que PES se ha acabado Y creo que está bien acabado Creo que está bien acabado La culpa es de Konami Me hubiera gustado Seguir subiendo PES De hecho Mi idea Era seguir subiendo PES A ver Esto de dejar de subir PES Es algo que me he planteado siempre Pero al final nunca lo he hecho Porque Era algo que me gustaba Que me gustaba Y aunque no tuviese un gran apoyo Pues a mí me gustaba Jugarlo y subirlo Al igual que subo los Wallthrough Que son series que no tienen gran apoyo Pero a mí me gusta subirlo Tenerlo en el canal Pero es que lo de este año Es que no me gusta Es que directamente no me gusta Y si no me gusta Y encima no tiene apoyo Pues adiós Adiós Se acabó PES 2020 Se ha acabado Bueno a ver Se ha acabado a medias Acabó la Liga Master del Barça Y la Liga Master del Protamundo No sé si le quedarán Dos, tres, cuatro episodios Pero En cuanto acabemos Esos dos, tres, cuatro episodios Acabarán ¿Qué series van a llegar? Lo vais a ir viendo ¿Vale? Lo vais a ir viendo Tengo varias series pensadas Lo estuvimos hablando un poco en el directo El que quiera verlo Se puede ir a los últimos 15-20 minutos del directo Que Ya ahí no hacemos nada Y estamos hablando un poco sobre esto De las nuevas series y tal Y nada más Que decir Espero que os guste el vídeo No sé si os va a gustar el vídeo Habrá gente que esté contenta Con esta decisión Habrá gente que no Yo lo siento Pero creo que es lo mejor para mí Y para el canal Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks En la próxima será FIFA No, será un mes No, mañana habrá mes Mañana habrá mes Pero vamos Que quedan tres o cuatro vídeos Si no queda más Adiós